Bueno, Guatíes, aquí está la icurriña que simboliza la inmunidad, no sé si será el capitán o quién. Es vuestro momento, vuestra victoria. Bueno, pues yo desde el primer juego de inmunidad tenía pensado no alzar la icurriña, lo que pasa es que vivía en mi equipo porque estaba muy contento y bueno, no lo dije. Y este juego de inmunidad, bueno, quiero que vaya un poquitín en memoria de Josecho, el de Conquis de Año Asado. Y por lo tanto estamos contentos, pero bueno, en su memoria, por parte de mi equipo, yo creo que por parte también de los otros dos equipos. Gracias, fue su capitán. Muy bonito de tango, la verdad, muy bonito de tango. Gracias, sí, sí, sí. Llevo un abrazo y un fuerte saludo a la familia. A la familia, amigos. Y este premio adicional, creo, te va a gustar. Entonces, a ver, sujeta si quieres cosas. Quieto, ya te he señalado, no seas curioso. A ver, a ver, extiende el brazo si no, extiende los dos brazos. Y lo que habéis ganado, equipo, con ti, es ni más ni menos que este pedazo de pesca que creo que puede alimentar unas cuantas bocas. Cocinado, ¿no? Tal cual, oye, hacer fuego. Y si no, oye... Pero si está llovido dos o tres días, ¿y si puede hacer fuego? Se puede hacer fuego sin sol, ya te digo yo que sí. Y si no, oye, crudo, si me habéis hecho una demostración de que podéis comer cualquier cosa. Entonces, venga, oneguín, aprovechad el premio... Y ya no veremos. Toma, no te olvides de la curriña, que es el verdadero premio. Venga, venga. Y nada, chicos, volved al campamento y ya nos veremos. David. Vale, cogeis las mochilas y, bueno, ya sabéis lo que hay. Campamento guaraní y nos veremos en la asamblea, ¿vale?